¡Perfecto mucharejos! ¿Qué pasa? Nada, nos vemos, volvemos con Cube 2 No he jugado hace un par de días, así quedo a estar un poco oxidado ¿Qué es la verdad? ¿Qué eres? Activate cada lugar y yo compartiré una memoria con ti Por eso lo sabrás. Descubro saber lo que has hecho. Cada una de las salas. Así que vamos a darle por aquí. A ver qué sucede. Estoy un poco desentrenado muchachos. Vamos a ver si no me quedo colgado en ninguna parte. Espero que no. Y a ver qué pasa. Bien, tenemos aquí lo típico, lo típico. Lo típico, lo típico. Ya empezamos mal muchachos. Pensaba activar esto. Imaginen cómo era la tontería. Que pensaba activar eso con... Inercia. Inercia. Oh, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Sigo siendo un genio muchachos? Sigo siendo un maldito genio. Por aquí, por aquí. Y aquí a ver qué sucede. Bien. Supongo que no es así del todo. Lo que será hacer caer este. Y luego este, empujarlo. Vaya. Vaya, vaya. Creo que tal vez se puede hacer. Eso es lo que necesitamos. Más impulso. Y como aquí se devuelve. Vuelvemos a sacarlo. A ver si de pronto. No va a ser el caso, muchachos. Ustedes dirán, pero ¿cómo le va a dar más impulso a eso? Excelente pregunta. ¿No tendrá por casualidad otra pregunta? No. Perfecto. Oh, ya sé, ya sé cómo es. Ya sé cómo es, muchachos. Qué pena ahí. Que a veces no somos perfectos, muchachos. Tenemos fallas, errores. Pero, van a ver cómo funciona esto aquí así. Perfecto. Perfecto. ¿Ustedes lo habían pensado? No. Bueno, quizás sí. Que son ustedes muy inteligentes. Pero, yo no lo había pensado personalmente. Vamos a ver por aquí a ver qué sucede. Y ahora podemos interactuar con este botón. Mira, le pegué al micrófono, perdón. Se escucharon ahí un toque. ¿Maluquillo? Listo. Necesitamos fuego. Para acceder... Ay, güey. ¿Para acceder a dónde? No lo sé. A ver, muchachos. Pensemos. ¿Tengo que subir allá arriba del todo? No. ¿A dónde tengo que ir? Revisemos primero eso. Revisemos primero hacia dónde tengo que ir. ¿A dónde tengo que ir? Ok, ok. Estoy escuchando... Tanto extraño por un audífono. De pronto son mis audífonos ya... Que están sacando la mano. Ya, a ver. ¡Oh! No sé lo que hay que hacer aquí. ¿Qué? A ver, no puede ser tan complicado. Ok, 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 ok. Ok. Ah, perfecto. Ya sé lo que hay que hacer. Me había olvidado que estaba esa puerta ahí, pero... Pues ya que estamos... Sencillo. Sencillo, fácil y para toda la familia, muchachos. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo mismo que ahorita, solo que... De una manera distinta. Distinta. Ah, no. Ni siquiera tengo que estar aquí arriba. Tengo que botar esto. Embadurnarlo. Embadurnarlo. ¿Verdad que no lo había cogido yo? Embadurnarlo ahí otra vez. Y... Vaya, 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 vaya tu amiga en playa. Vale, ya entiendo la complicación del asunto. Vamos a empujarlo. Vamos a meterlo aquí. Vamos a traer esto para acá. Uy, casi lambarro. Y tenemos puerta abierta. Muchachos, sencillo, sencillo. Para toda la familia, para toda la familia, muchachos. Si lo quieren ver con sus hermanos, pues mamá. Bienvenido sean. Bien, conocimiento nos consume, muchachos. El conocimiento. A ver. ¿Qué tenemos aquí? No hay ninguna puerta escondida. No hay ninguna puerta escondida. Lo cual me parece... Excepcional. Ya entendí lo que hay que hacer. Ustedes dirán. ¿Así de rápido lo entendiste? Así de rápido lo entendí, muchachos. Y ahora... Viene esto. Sencillísimo. Vemos aquí. Toda la tranquilidad del asunto. Ustedes dirán. Pero creí que estabas oxidado. Muchachos, yo... Yo oxidarme. Si yo soy el teño 090. Que lo estaba diciendo, era de broma. Bien. 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 Se dirán, se complicó un poquito. A lo mejor. Sé que no es necesario cambiar los colores para que interactúe, pero... Pues ya lo hice, ya. Dejémoslo hacer. Creo que tendrá que quedar ahí para que yo pueda acceder allá arriba. Aunque no estoy del todo seguro. ¿Esto qué hace? Vale. bien perfecto oh, ya entiendo ya entiendo bien bien listo, listo, listo ¿estaba complicando yo la vida más de lo que debía? ok ok ah, mierda pensar, pensar, muchalejos pensar, pensar, a ver hagamos un estudio táctico porque esto supongo yo que tendría que pegarse allá, ¿no? ah, pues decir así tanto chello vale ya está ahora lo embordamos lo llevamos para allá y lo activamos perfecto y ahora hacemos que llegue allí venimos aquí y para arriba vaya vaya, vaya, vaya ya vieron lo que hay que hacer no, bueno, pues no te cargas está de por sí sencillito está sencillito sencillito vamos para allá con toda la tranquilidad del asunto vamos ahí lo botamos acá saltamos justo ahí mierda no me jodas que tengo que saltarle en el trayecto encima vaya me queda mucho más de saltarle aquí ¿verdad? sí vale ahora sí ya lo hacemos ya finalmente muchachos que es que no soy perfecto sé que parezco pero no sé que tampoco lo parezco pero quería bromear así que vamos bien uh bien y aquí hacia allá ¡bobby! no sé que tampoco sea ok entonces realmente estamos uniendo son recuerdos no lo sé muchachos no lo sé pero vamos a hacer aquí un último puzzle o bueno supongo que será un penúltimo puzzle dependiendo de la dificultad y a ver que nos encontramos aquí vale y vale interesante bien entonces evidentemente no sé lo que hago ¿por qué me permite correrlo hacia allá? tampoco lo sé ¿ustedes dirán se te complicó? nada eh ok lo tengo lo tengo lo tengo muchachos si es como lo pienso yo pero más elaborado primero aquí ¿verdad que yo en estos hablo poquito por lo que me estoy concentrando intento concentrarme bastante para que nos demoremos ya mucho ¿sabes? sí entonces aquí ponemos esto aquí esto aquí esto lo corremos esto lo ponemos así y ahora esto lo ponemos para acá y lo escuchamos bien 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 soy un genio lo soy muchacho esto hay que decirlo yo no quería tener que admitirlo así pero cuando algo no es verdad es verdad ok al parecer estamos aquí uy queda solo uno queda solo uno lo sabremos en este episodio muchachos depende de la dificultad de este ok porque me gusta hacerlos así sin meditar ni demás oh entiendo ok parece más curiosengue mmm got it ok creo que podría tener algo pero no estoy seguro no estoy seguro a ver si podemos subir aquí mi idea sería que este aparatico azul encendiera exactamente ese ahora que la niña llora va a estar interesante mmm entonces dirán porque va a estar interesante tenemos que activar este cuando empieza a correr luego este para que se recargue yo supongo que de petróleo y luego aquí poner un azul y que suba y ahora va a ser como transportar el fuego más que el propio cuadro bien entonces ya no tendremos que oprimir este sino simplemente oh 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 ya lo tengo mucho ya lo tengo ustedes dirán pero como como te lle si estabas más perdido que perdidín chalejos que inocentes son bien ustedes dirán porque dices bien porque miren ahora esto vale y empujamos aquí oh lo hice pura chepa la verdad hay que decirlo fue muy de chepa vale sencillito ok 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 el propósito de los alienígenas es darnos conocimiento y eso me agrada bastante listo supongo que ya lo tengo ya lo tengo hecho lo hicimos sencillito muchachos nos salió pero como si lo hubiéramos mandado a hacer así que me estoy bastante feliz porque lo he dicho llevaba varios días de jugar y dije no hoy se me va a complicar lo que no está escrito y no muchachos no lo hicimos rápido sencillo sin dolor ¿es que un teléporter que empecé a poder? perfecto ya tenemos una parte del teletransportador conseguida ¿no muchachos? vamos a dejar el episodio aquí y en el próximo episodio completamos la otra parte del teletransportador y vemos que sucede es más voy a hacer una si no estoy muy apurado vamos a hacer una vamos a hacer una porque que lo valgo muchachos lo valgo y ustedes estuvieron un par de días sin video entonces así también se los compenso vamos a ello a ver por aquí ah no primero tiene que ser primero ¿no? primero siempre es el más complicado lo cual nos deja pie aquí en el otro episodio lo podemos hacer rápido fácil y sencillo así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo mira ¿por qué saltas? no sé siento que corro más rápido pero creo que es la misma buena ¿sí? 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 Ok Tenemos una nueva interacción Bolitas Vale, vale, vale Bien, podemos dejar la bolita ahí, ¿no? Bien, perfecto, perfecto Perfectísimo ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar allá arriba Vale Vamos como una especie de tutorial De los nuevos desafíos que nos esperan Y a A ver cómo funciona la pelotita No me gusta eso, como que no es tutorial, sino Métale lógica, papi Métale lógica, ya ha jugado bastante Ya tendría que Que entender más o menos De qué va el asunto No entiende de qué va el asunto Ok Ok No, no, para el otro lado Qué dilema, ¿no? Toca ponerle alguna especie de bloqueador No tiene sentido No tiene sentido Una especie de bloqueador en esta zona Para que nos siga derecho ¿Tedioso? ¿Tedioso? Quizá Independientemente de lo que haga Siempre se va a ir hacia ese lado, ¿no? Eso es lo que me van a entender Pero cómo hacer Pero cómo hacer Oh, 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 oh Ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí Ya entendí Eh, vale Aquí con esto Aquí con esto Perfecto Ahí con esto Ahí con esto Oh, 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 oh Teyes Continuemos Continuamos que esto apenas empieza Aquí Siguiendo el trayecto Más largo Bien Bien, bien, bien A ver Espero que eso no tenga copyright Porque no Ok Bien Bien Nos faltó, nos faltó No es su pichonto No es su pichonto No es su pichonto Entonces Mmm ¿Qué hacer? Oh, ya, ya sé qué hacer La pena es que si me alejo de ahí No puedo oprimir este botón Necesito oprimir ese botón No No, 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 no No, no No, no Vale Vale Vale, vale Que vale Le ponemos aquí Para que se empape del todo Y luego venimos aquí Rápidamente ¿Cómo hacer Para llegar A la zona de allá Tan rápido Porque es que no es rápido Es rápido que te cagas Ah Ya vi A ver Perfecto muchachos Es que soy un maldito genio Bien Sigamos por aquí Quitamos la pelota Y continuamos por esta zona La 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 Ay si hombre Que soy en eso Papi Pero que intensidad I wouldn't be in this situation If it wasn't for you You took me away from my home I did not No, yo no lo tomé. ¿Cómo terminé en tu vaso en el espacio? Si no fuera para Emma, Dios sabe lo que hubiera sucedido. Yo no lo tomé. ¿Qué? Se me parece que probablemente Emma Se da la mala aquí del asunto. Bien. Vale. Perfecto. Ahora el dilema es subir ahí, ¿no? Que es lo que va a estar divertido. Que es lo que va a estar. Pero divertidísimo, divertidísimo. A ver, pensemos, muchachos. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Porque ya sé lo que hay que hacer Pero aún así yo la cagué Porque soy medio toche No No la he cagado Simplemente Es el que tengo aquí colgado Ah no, pues tampoco Quitamos esto acá Ponemos esto acá Y perfecto Y entonces, ahora sí No la cagué, no la cagué Porque soy del mejor Vamos a venir por aquí Me voy a parar aquí Porque si no No sé cómo va a funcionar Esto sí Y la cagué porque lo hice muy rápido Pero ya sé cómo funciona Esta mierda Y vamos a hacerlo otra vez Porque así soy yo Vamos a hacerlo otra vez Vamos a empujar esto con la bola Porque la bola Empuja bien Oh sí Y lo acabé de pasar Sí, sí Y cuando quieran muchachos Sacar la plancha Ya plancha Hijo de mar Ya plancha Tenemos aquí Y pero Uy, pero por favor Es que este nivel estaba Súper complicado Esa parte No lo había descubierto jamás Jamás Lo había descubierto jamás Bien Llegamos a la zona que es Es más que evidente Y ya van 30 minutos Así que Mucha lejos Yo de momento Lo dejaré aquí No, que sea un problema Para el T10 del futuro Que sea lo que Haga demorar El episodio Vean pues esto Ay Miramos esto Qué divertido es Mano Tenemos aquí Una cosa de estas Vamos a ver Qué pasa Ah, vale, vale Entonces volvemos aquí A ver qué sucede Y Le va a haber algún interruptor Que active Esta monta Ejete Ejete Ah, no Ejete Ejete Bien, muchachos Pero aún así Falta Algo que nos active El fuego de allí Bien 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 Pero ¿Y ese fuego? ¿Cómo activo Este fuego? Oye ¿Cómo te activo Hijo? Ah, pues Que Que Torpe Soy Torpe Soy tope soy, vamos a prenderla por la A vale, tenemos aquí, tenemos acá y bajamos esto rápidamente, otra vez le pegaba el micrófono, perdón bien, es sencillo, es sencillo, es solo coger el timing muchachos, tampoco es nada del otro mundo el timing, a ver ahí conectamos rápidamente, vamos para acá, y pues vamos para acá y de una vez quitamos esto, que se vaya, 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 ¿será posible que, si alguien, muy obsesivo muchachos, necesito como conseguir las cosas, porque si no, me vuelvo loco, me vuelvo crazy crazy y tienen un serio problema aquí muchachos, pero un serio problema pero bueno, ya lo dejaré para el Sebastián del futuro, espero que les haya gustado muchachos, les agradezco un montón y nos vemos cuando nos veamos ya entiendo como es, para ahorita sigo grabando y lo resuelvo, nos vemos, chao